Miércoles 21 de octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. A aquel que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y a aquel que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Ante la llegada definitiva del Señor, este evangelio nos invita a tener una fe vigilante, activa, atentos para no distraernos y quedarnos con lo esencial de la vida. Jesús sigue estando con nosotros, no podemos dudarlo, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mucha importancia le da a Jesús a que nuestra fe sea vigilante, esto es fundamental, porque no sabemos el día ni la hora de su llegada. Hay que estar atentos, pues la vida nos brinda muchas sorpresas. La oración nos ayuda a discernir y a tomar opciones creyentes ante tantas situaciones cargadas de violencia y de engaño que vivimos a diario. Nada de este mundo es definitivo. Caminamos, sí, hacia lo definitivo. Por lo tanto, ante todo lo que recibimos como don y regalo para esta peregrinación es recuperar nuestra actitud de ser administradores fieles. Esto se espera de nosotros. La tentación siempre está ahí, delante de nosotros, de ser flojos y despreocupados de lo que debemos ser y lo que debemos hacer. La amenaza y la tentación siempre está en terminar siendo servidores crueles e injustos. Peregrinamos hacia la casa del Padre. Pidamos los frutos que son necesarios para este camino. Ser gentiles, sabios y comprometidos en estos tiempos que son difíciles. Pedro Pablo Garín, sacerdote.